Gente, recordad que en la tienda de objetos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE, que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo el nuevo objeto que ha sido introducido en Fortnite apenas una hora o media hora o así, ¿vale gente? Básicamente se trata del tarro de luciérnagas, que bueno, este tarro pues provoca diferentes efectos en el mapa y hace daño a los jugadores, gente. Ahora lo veréis, vamos a buscarlo y os lo enseñaré cómo funcionaría este nuevo objeto, gente. Bueno chicos, tras varios minutos, por no decir más de media hora buscando las luciérnagas, por fin las he encontrado. Serían estas pequeñas cositas de aquí, gente, como podéis ver, aquí lo tenéis. A los jugadores llevo media hora buscándolos y de día a parecer no aparecen, ¿vale? Estas en concreto se encuentran aquí, en esta zona de aquí del mapa. Creo que se encuentran en zonas sin combo de bosque, porque por ejemplo he visto vídeos que por ejemplo se encuentran aquí. Aquí he visto luciérnagas. También, si no me equivoco, Ento las ha encontrado por aquí, al lado de fincas, justamente en esta montañita. Creo que ha visto por ahí su vídeo que la me ha encontrado por ahí. Y salen por diferentes zonas del mapa, pero sobre todo por bosque y por la noche, si no me equivoco, ¿vale gente? No sé si saldrá en otro sitio, o saldrá también de día, todavía no lo sé. Yo los vídeos que he visto que salen de noche. Y bueno, básicamente estas serían las luciérnagas. Lo que tenemos que hacer es recogerlas. Las meteremos dentro del bote. Y solamente tenemos conseguido un bote, ¿vale? Por luciérnagas al parecer. No saldrían más. O sea, para encontrar más luciérnagas tendremos que dar vueltas por ahí. Y bueno, pues de momento ni más. A ver, el bote sería este, ¿vale gente? Hace 40 de daños. 40 de daños a cualquier objeto, creo, o no sé cómo irá. Así que expande un fuego que básicamente se expande. Bueno, tú tiras eso al suelo y creas un fuego que se va expandiendo por las estructuras y por todo. Por eso es que pilla algo de madera. Para que lo veáis. No tengo piedra, ¿vale? No tengo piedra. Vamos a también pillar algo de piedra, porque se ve también afectada la piedra, básicamente. La verdad que me ha gustado bastante encontrar todas las luciérnagas y solamente llevo un bote. O sea, un bote por zona de luciérnagas. Que es un poquito también F. Voy a poner justamente aquí. No, eso no. Vamos a poner por aquí también suelos y tal. Y le voy a tirar aquí justamente en el medio el bote. Y como podéis ver, pues se va expandiendo lo que viene siendo el tema del fuego. Ah, tú flipas. ¿Me hago daño si me pongo aquí? No, no me hago daño. Mira, se ha expandido. Sí que me estoy quemando, tú. Que sí que te quemas. Mira el árbol, chico. También se está prendiendo el fuego. También se está prendiendo fuego que el otro árbol, tío. Y este fuego también. Este... Vale, la estructura, mira, la estructura de piedra no se nota. Pero este árbol sí que se está quemando, mira. Está quitando el fuego de diésel. Ay, va, que me quedo... Yo también en fuego. Y bueno, todas las estructuras de madera sí que se hacen daño. O sea, solamente se hacen daño las estructuras de madera y las de piedra no. Y los árboles y tal del entorno. Y bueno, también el suelo también se quema. Pero bueno, el suelo también. Por un muy negro que se pone, tampoco va a pasar nada. Está quemando este árbol y el otro, ¿eh? No se puede... Ya no se expande, ¿no? Me quema, que me muro. Uy, que me muro. Hostia. Vale, se quema. O sea, se empiezan a quemar hasta que se terminan quemando. Pues básicamente estos funcionan los objetos. O sea, si por ejemplo veis a alguna persona que tiene construido alguna torre de madera, con quien le tiráis un bote de lucina que se le hace en torre en breve segundos. Vale, gente. Pues he visto que, sobre todo, los cimientos de madera lo ha consumido bastante rápido. O sea, esto de aquí alrededor. Un tiro de tuve básicamente el bote que estaba lleno de cimientos. De hecho, ahora en vez de aquí, todo esto lleno de cimientos. Lo ha consumido en un segundo y los árboles se queman al momento. O sea, literalmente. Así que nada, chicos. Así como funciona básicamente el nuevo objeto. El bote luminescente. El tarro luminescente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, recordad reventar ese botón de like. Suscribiros a lo que no lo estéis. Y así, bien, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Y recordad usar el código sin sangre, gente. Que apoyáis muchísimo al canal. Nos vemos, chicos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.